San Vicente proviene. Un saludo a toda la comunidad sanvicentana. Mi nombre es Mario Gaete, soy kinesiólogo del Departamento Salud y en esta oportunidad nos encontramos una vez más en el proceso de búsqueda activa de testeo para PCR por COVID. Trabajamos con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, hicimos una calendarización, una programación en donde hoy nos encontramos en el sector rural de Santa Inés, abarcando varios sectores alrededor, aledaños, Tahuatahua, han venido gente también cerca de Idagüe, Millagüe, han aparecido por acá en este proceso de testeo. Bueno, todo esto fue coordinado con el presidente de la Junta de Vecinos y con la secretaria. Estamos en este recinto que pertenece a la posta de Salud Rural, un lugar céntrico para poder acercar a la gente, a la gente de zona rural. Bueno, está todo el equipo trabajando, estamos todos comprometidos en esta situación y próximamente, el próximo jueves, vamos a estar en lugares cercanos a la población Cristóforo Colombo, donde se encuentra el Jardín Infantil cerca de la Multicancha, que también está siendo coordinado con la presidenta de la Junta de Vecinos, así que invitamos a toda la gente del lugar aledaño a la Cristóforo Colombo a poder asistir a este testeo de búsqueda activa de PCR. El calendario está hecho durante todo el mes de septiembre, así que ahí vamos a estar señalizando los lugares próximos donde vamos a estar haciendo estos testeos de búsqueda activa. Así que dejamos la invitación para poder asistir a este proceso. También no olvidar nunca dejar de hacerlo tampoco, el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla y junto a todas esas medidas preventivas, vamos a poder seguir cuidándonos y estar atentos pronto a tener un proceso más de normalidad en nuestras vidas. Así que les dejo un saludo a todos, a cuidarse y vamos a seguir en el proceso de búsqueda activa. Yo soy Carlos Origín Chávez, presidente de la Junta de Vecinos de la Comuna Santinés de la Laguna y esto es una cosa que se coordinó con la tesorera, porque ella me llamó Cuchupuy y salió todo bien, pues yo le dije que sí, que lo hiciéramos y para toda la comunidad de todos los sectores, Cuchupuy, Santinés, Laguna, Linca, Tahuatahua, de todas partes que vinieran y que no tuvieran miedo porque la cuestión no le iban a sacar parte, nada, porque la cuestión era libre, eran los voluntarios que venían a hacerse de PCR. San Vicente previene.